Buenas mañanas para todos, la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega tiene el honor de presentarles el proyecto ejecutado con el nombre La Higiene Personal en donde todos colaboramos, padres, maestros y nosotros los niños que a continuación les presentamos Higiene Personal Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega, Patunchi Maltenanco Familias que conforman la comunidad educativa de la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega Colonia Noruega, Colonia Cráqueroy, Colonia El Milagro, Colonia Nueva Esperanza Colonia La Fe, Cacerillo Vialinda, Cantón Poniente y Cantón Oriente Justificación La Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega del municipio de Pazún, departamento de Chimaltengana La Comisión de Proyectos, Disciplina, Dirección, Personal Docente, Gobierno Escolar, Consejos Educativos, Autoridades Comunales, ONGs y otras entidades Coordinan el programa de intercambio de buenas prácticas en el ámbito escolar con el tema de la higiene personal con el propósito de lograr cambios en la sociedad Objetivo general Comentar la higiene personal en la escuela y en casa para mantener una buena salud así lograr un mejor rendimiento académico evitando posibles enfermedades internas y externas previniendo infecciones contagiosas en los estudiantes Objetivos específicos Concienciación a la comunidad educativa a la buena práctica de la higiene personal aceptación a la importancia de la buena práctica de la buena práctica a una buena higiene en el ámbito donde se desenvuelve Cronograma de actividades Esta mañana les presentaremos el cronograma de actividades que se realizó en la escuela donde lleva sus actividades, los responsables, la fecha y el tiempo Información del proyecto al personal docente Dirección Esta actividad se realizó el 1 de junio de 2018 con un tiempo de 15 minutos Organización de comisiones para la ejecución Dirección y comisión de proyecto Intercambio de buenas prácticas en el ámbito escolar Esta actividad se realizó el 4 de junio de 2018 con un tiempo de 30 minutos Elección del tema del proyecto a ejecutar Comisión de proyectos Esta actividad se realizó el 4 de junio de 2018 con un tiempo de 30 minutos Presentación del tema al personal docente y autoridades locales Dirección y comisión de proyectos Esta actividad se realizó el 5 de junio de 2018 con un tiempo de 10 minutos Planificación del proyecto a la higiene personal Comisión de proyectos Esta actividad se realizó el 6 de junio de 2018 con un tiempo de 5 horas Asignación de comisiones a las personas involucradas Comisión de proyectos Esta actividad se realizó el 6 de junio de 2018 con un tiempo de 30 minutos Siguiendo con el cronograma de las actividades Recopilación de datos en la escuela Los responsables de esta actividad fueron los maestros Esta actividad se llevó a cabo el 8 de junio de 2018 con un tiempo de 60 minutos Sensibilización a familias afectadas a través de mural de higiene y charlas Los responsables de esta actividad fueron comisión de proyectos con el apoyo del centro de salud Se llevó a cabo el 11 de junio de 2018 con un tiempo de 30 minutos Visitas domiciliarias a las familias afectadas Los responsables de esta actividad fueron comisión de proyectos docentes y personeros del centro de salud Esta actividad se realiza semanal y lo que reste del año 2018 Estos fueron los lugares que fueron visitados Cacerío Villalinda Colonia La Fe Colonia Cráqueroy Colonia Noruega Colonia El Milagro Colonia San José Colonia Nueva Esperanza y Cantón Poniente Una de las actividades más importantes fue la desparasitación externa de los niños afectados Los responsables de esta actividad fueron centro de salud y voluntarios Esta actividad se llevó a cabo el 18 de junio del 2018 con un tiempo de dos horas Jornada médica de parte de la Iglesia Bautista Elim Los responsables de esta actividad fueron docentes y médicos voluntarios americanos Se llevó a cabo el 19 de junio del 2018 en una jornada De igual manera se les dio acompañamiento a los niños afectados por los docentes Esta actividad se llevó a cabo el 20 de junio del 2018 con un tiempo de 30 minutos y como resultado del proyecto Comisión de Proyectos Esta actividad se llevó a cabo el 3 de julio del 2018 en una jornada Responsables Comisión de Elaboración de Proyectos Los responsables son Comisión de Proyectos Comisión de Visitas Domiciliarias Los responsables son Docentes y Trabajadoras Social Comisión de Identificación de Casos Los responsables son Docentes y Trabajadoras Social del Centro de Salud Comisión de Gestiones a ONGs Los responsables son Profesora Zulma Pérez Profesora Petronila Teleguario Profesora Erlinda Yaqui Profesora Glenda Coyote Señor Adrián Boch Canú Profesora Marta Zipac-Axac Comisión de Ejecución de Proyectos Los responsables son Comisión Docentes y Gobierno Escolar Comisión de Verificación de Resultados Los responsables son Comisión de Proyectos Gobierno Escolar y Padres de Familia Gráficas Estadísticas 196 familias que conforman la Comunidad Educativa 2018 81% de familias con buenas prácticas de higiene que equivale a 158 familias 36 19% de familias sin buenas prácticas de higiene que equivale a 36 familias De las 36 familias visitadas Las causas de la falta de las buenas prácticas de higiene son identificadas con diferentes colores El celeste extrema pobreza con un 61% que equivale a 22 familias El azul Falta de agua entubada con un 22% que equivale a a 8 familias El verde Negligencia con un 6% que equivale a 2 familias Y el último color No entrevistadas Con un 11% que equivale a 4 familias Conclusiones Las actividades planificadas durante el proceso de ejecución del proyecto se lograron satisfactoriamente realizando visitas domiciliarias en las colonias Noruega, Krakeroy, El Milagro, La Fe, Nueva Esperanza, Villalinda y Cantón Poniente Quienes conforman la comunidad educativa con el apoyo del personal docente autoridades locales gobierno escolar padres de familia ONGs específicamente centro de salud logrando un 98% de resultado del proyecto La Higiene Personal Cada uno de estos datos se encuentran evidenciados Sin educación nuestra Guatemala seguirá sangrando Guatemala feliz Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Noruega comprometidos con la educación